Los miércoles a las 18, éramos tan pobres. Un programa de economía y finanzas para lograr el ascenso tan esperado. Con la conducción de Diego Falcone, junto a Cristian Villaruel y Cristian Ejel. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Led Zeppelin, Charlie García, Metallica, Carlos Gardel, The Beatles. Diferentes estilos musicales, variedad de artistas nacionales e internacionales. Todos en un mismo lugar. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Auspicia este programa. En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan. Tu auto, tu teléfono, tu casa. Pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer. Y te gustaría seguir haciendo. Aseguramos tus viajes, tus charlas, tus siestas. Sean de 20 minutitos o esas de 2 horas. Por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida. Y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. Consultá con tu productor asesor de seguros o entra en SancorSeguros.com.ar SancorSeguros. Aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar.scn. Número de descripción 0224. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece. Se desarrolla. Vive. Y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Solidaridad. Mostramos la solidaridad de los argentinos. Entrevistamos a las fundaciones que ayudan. Y difundimos las necesidades de las ONG que trabajan solidariamente. Conduce Adrián Noriega. Solaridad. Esta será la palabra que yo inventaré. Sé que abrirán los ojos que se están acostumbrando a no querer ver soledad. Señoras y señores, buenas tardes. Pasaron cuatro minutitos de la hora 18 y como todos los lunes, estamos acá en vivo y en directo en Conexión Abierta, la radio online de la Universidad Abierta Interamericana. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo la pasaron? Muchísimo calor. Hoy tampoco es que hace frío, pero está un poco mejor que el sábado y domingo que realmente fue agobiante. La temperatura en este momento es de 31 grados. Vamos a tener un atardecer muy agradable. Y una noche bastante calurosa con unos 25 grados, según el pronóstico del tiempo. Para mañana, para mañana martes, se espera una mínima de 22 en la región de Buenos Aires. Y una máxima de 30 grados para el miércoles, lo mismo, 22 de mínima y 31 de temperatura máxima. Algunos me dicen, che, con este calor no va a llover. No, la verdad es que al menos el pronóstico que tengo hoy día lunes, 2 de marzo, dice que no va a llover en toda la semana siquiera. Yo estoy viendo el extendido hasta viernes y sábado, inclusive viernes, sábado y domingo, con sol, alguna nube, pero nada de lluvias. Y tengo el extendido hasta la semana que viene, miércoles de la semana que viene, no hay lluvias. O sea, los próximos 10 días sin lluvias, con temperaturas bastante elevadas, ¿no? Alrededor de los 30 grados, no superamos eso tampoco. Me parece que no va a ser tanto, tanto calor. Bueno, el fin de semana y en rigor de verdad, la semana anterior, estuvimos viviendo horas tristes porque Brian Toledo, en un malogrado accidente, porque pusieron un lomo de burro allí en la zona donde él vivía, Brian Toledo, ustedes saben, el campeón olímpico de jabalina, que además hacía una tarea muy, muy importante a nivel de solidaridad. Perdió la vida, perdió la vida, un accidente de estos absolutamente evitables, si se hubiese señalizado mejor la loma de burro, tal vez si él venía un poco más despacio con la moto, aparentemente salió despedido, Hacía dos o tres días habían hecho el lomo de burro y, bueno, falleció. Vamos a tener enseguida una entrevista que le hicimos a él hace un tiempo, acá en este mismo programa, Solidaridad, y lo vamos a compartir con ustedes. También vamos a tener una comunicación con una argentina que está en la India y hace tareas solidarias en la India. Así que tenemos un programa muy interesante con el tanquearse en la puesta en el aire, con Carla Cabatorta en la producción, con todo el equipo, con Dani Ferrin, con Adrián Di Sanzo, con todos los que están, con Gaby, su hermano, todos los que están haciendo conexión abierta, a quienes les agradecemos que nos hagan sentir en casa. Vamos entonces a empezar con las entrevistas. Estamos a las 7 de la tarde, como todos los lunes. Adrián Noriega está en Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Bueno, vamos a empezar a hablar en Solidaridad, que es nuestro programa en la radio de la Universidad Abierta Interamericana, de temas estrictamente solidarios. Y lo primero que quiero decir es que hay días en los que Brian Toledo brilla más en la pista y se convierte en un héroe sin jabalina. ¿Se acuerdan que les hablé de él? Brian Toledo y la historia solidaria en los barrios más necesitados, del lanzador de jabalina que no olvida las urgencias que él pasó y destina parte de sus ingresos para ayudar a los que menos tienen. No lo hace solo, al menos una vez al mes, uno de los mejores deportistas olímpicos de la Argentina carga su auto con bolsas de mercadería y sale a recorrer los barrios aledaños a Marcos Paz, a su Marcos Paz natal. Y esos son los días en que Brian, más allá de su jabalina y de su ubicación privilegiada en el ranking mundial, en este deporte, brilla con luz propia y con luz solidaria. Brian Toledo todos los meses no le sobra, ¿eh? Y es un chico que sé que pasó penurias. Hoy está entrenándose para ir a a Tokio 2020. Quien se metió en la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016, como muchos recordarán. Brian Toledo, este, el mejor lanzador de jabalinas del país, destina cada mes, les decía, un porcentaje fijo de sus ingresos para hacer una movida solidaria. Y asegura esto que lo hace con todo su corazón, ¿no? Vamos a a saludar a a Brian, está en línea ya, ¿no? Hola, Brian, querido, ¿cómo te va? Adrián Noriega te saluda desde Solidaridad en Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Te escucho un poquito bajo bien, Brian. ¿Dónde estás vos? Bien, bien. Ahora lo escucho mejor. Perfecto. ¿Por dónde estás? Yo justo estoy acá en el hospital ahora. Vine al hospital porque estuve como una alergia, estaba entrenando, así que estoy acá esperando a la matienda. ¿Una alergia tuviste? Sí. Ah, mira vos, ¿y qué? ¿Empezaste a estornudar? ¿Te pican los ojos? ¿Cómo se manifestó? Sí, se me empezó a hinchar un poco la cara y una reacción alergia a algo, así que vine al hospital ahora. Bueno, bueno, eso ya pronto te van a dar, este, ¿cómo se llama esto? Este, algún, alguna inyección para para que pase esa alergia. Brian, mientras tanto nos parece que tu historia es inspiradora de la solidaridad, que es una de las buenas cosas que tienen algunos argentinos. Vos sos un pibe que no la pasó bien de chiquito, digo, ¿tuviste tus problemas? Creo que te criaste solo con tu mamá, no sé si me podés contar algo de eso. Sí, sí, obvio, así es así como decís, en el ingreso era con mi vieja, con mi hermana en el principio, después también mi hermano Nacho. Sí, bueno. Fue así como lo contaste, como resumiste en un principio, que estabas contando, así que todo lo que dijiste es así. Y nada, fue una experiencia difícil, dura, pero no digo que es la única, hay muchas iguales y peores, pero bueno, la mía fue la mía, en la cual a la más grande me gusta transmitirla, contarla, y que bueno, no fue ningún obstáculo para perseguir lo que quería y conseguirlo, y bueno, en este caso fue con la jabalina, pero podría haber sido en cualquier otra especialidad o cualquier otro rubro, y que estoy sumamente convencido de que con disciplina, constancia y dedicación se puede alcanzar lo que uno quiere siempre. ¿Vos te criaste solo con tu mamá? ¿Sos hijo único, Brian? No, no, tengo mi hermana Débora, la segunda, y Nacho que tiene 13 ahora, Débora tiene 21. ¿Y te criaste sin tu papá? ¿Dónde se criaron? Sé que tuvieron que empezar de chiquitos también a ustedes a trabajar, no sé si tuvieron que vivir en la calle, pero fue duro, ¿no? Sí, sí fue duro, no tanto a ese extremo, nunca tuvimos que trabajar porque mi hija siempre trabajó, pero sí ayudábamos en casa, gracias a Dios ya nunca nos permitió trabajar, quería que estudiáramos nada más, así que no, tuvimos una infancia linda dentro de las necesidades, pero bueno, en ese momento uno no se da cuenta porque ve todo lo lindo nada más cuando es chico, ¿no? Hasta que bueno, uno después va cayendo a la realidad y te va dando cuenta que todos los problemas, todas las presiones pasaban por mi vieja y eso cuando yo quise ayudar, empecé a planteármelo, la forma de cómo puedo ayudar en casa, de qué manera, así que eso fue lo que fue pasando, pero no, no llegamos a ese punto ni tampoco estuvimos en la calle. Brian, ¿y cómo es que, ya me meto en la parte solidaria, pero cómo es que la jabalina fue tu conexión con el deporte? Digo, los pibes, viste, juegan, no sé, al fútbol primero, al hockey, al voley, al, qué sé yo, al básquet, ponele, pero, rugby, pero, jabalina, ¿cómo terminaste siendo este, el excelente deportista en jabalina que sos? ¿Cómo, cómo fue eso? Fue ese, en el profesor de educación física que, que me daba clases de atletismo en una escuela, y bueno, había mis condiciones en, en, en el área del deporte lanzando esa época, me empecé a invitar a sus clases de atletismo martes y jueves, y bueno, sin querer queriendo, terminé conociendo el deporte, me terminó gustando, y me terminó atrapando, ¿no? Que bueno, hoy es mi vida, y paso todos los días de mi vida entrenando entre seis a ocho horas para, para buscar el mejor rendimiento para mí. ¿Seis a ocho horas tirando la jabalina para ir a, a Tokio 2020? Sí, no, no se trata lanzando la jabalina, se trata un poco de todo, ¿viste? Lanzar, correr, saltar, pesas, movilidad, gimnasio, natación, un poco de todo. Brian, y vos destinás un porcentaje de tu, o sea, vos recibís un sueldo por esto, de parte de la Secretaría de Deportes, o a su vez trabajás, no sé cómo es, porque tengo entendido que destinás una parte de lo que a vos te ingresa para una movida solidaria, ¿no? Sí, lo que destino es mis sponsors particulares, un mínimo, tampoco puedo hacer mucho, ¿no? Me gustaría tener más para hacer más, obvio, pero bueno, entro en mis posibilidades y destino una vez o dos veces al año, depende, mientras van pagando los sponsors que son anuales, yo la hice con porcentaje y luego no, que compro mercaderías y las reparto por ONG, por fundaciones, por merenderos, por casas, lugares, a veces no tiene nada que ver con ninguna ONG, y sí, no es todos los meses, pero bueno, también el sponsor me paga anual, así que se podría considerar como si fuera mensual cuando llega todo ese pago, así que sí, se puede decir todos los meses o no, pero cuando me van pagando que principalmente son Adidas o Gatorade, que son anuales, justamente con ellos suelo hacer eso y suelo salir a repartirlo por alguna localidad de Marcos Paz hoy en día y bueno, ojalá en un futuro se acerque más gente y me brinde más cosas, también por ejemplo ahora, Lupimax, que es una plataforma que vos podés comprar un producto que vos necesitas y un porcentaje mínimo de ese producto que vos pagaste se destina a caridad, ellos también me dan la mano, me dan cosas para la ONG que yo soy el padrino de arriba de las vidas de Marcos Paz, así que mucha gente buena se está acercando, se están haciendo muchas cosas interesantes, que se podrían hacer mucho más con el pasado de los años y bueno, ojalá que así sea para intentar qué tal, cómo te va, intentar cambiar realidades, perdón, que me hayan salvado. No, por favor. Y bueno, intentamos cambiar realidades de mi lado y hacer muchas, bien, bien, y hacer muchas cosas, hola, y hacer muchas cosas para mejorar y bueno, simplemente poniéndome en lugar del otro, ¿no? Que uno estuvo de este lado y no está nada bueno, no está nada bueno y bueno, como te dije, dentro de mis posibilidades para poder tener más para hacer más. ¿Sentís que hay cada vez más gente con necesidades? Porque este fue un año duro, ¿no? Sí, obvio, obvio, la verdad que no, yo creo que siempre hubo gente con necesidades, yo era chico y había necesidades en mi casa, fui creciendo y veo otro tipo de necesidades, otras realidades y a veces no son necesidades económicas, a veces capaz que estén necesidades de afecto, necesidades de contención, siempre hay necesidades en todo tipo de una sociedad, simplemente saber cuál y buscar la forma, la solución más cercana para ayudar a esa persona que la esté padeciendo. Claro que sí. Brian, querido, te mandamos un abrazo, gracias por esta historia motivadora, por esta historia de vida, habiendo crecido en la adversidad, pero ahora que estás arriba, como uno de los deportistas de élite en tu disciplina que es la jabalina, el lanzamiento de jabalina, allí, desde allí no olvidás tu origen humilde y tratás de ayudar a los que menos tienen. Muchas gracias por eso y por ese ejemplo, ¿no? No, gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo para hacerme llegar mi historia a muchos hogares que si no sería posible si ustedes no existieran y bueno, nada, lo seguiré haciendo porque la verdad que me encanta recordar de dónde vengo. Tu vieja, me imagino tu vieja, ¿no? Qué orgullo debe tener. Sí, sí, siempre lo hice, no sé a lo que le pregunte, pero sí, se nota, se nota por cómo es ella y nada, todo lo que aprendí la lucha, la constancia, fue por ella, por cómo se forzó toda su vida para darnos un pedazo de pan en su momento y verla que hoy la puedo ayudar, que la puedo ayudar a una persona que más pueda también y esa parte de la solidaridad y ella la aprendí mucho también cuando era chico y siempre compartiendo, siempre andando a la otra y la verdad que aprender a dar es dar dos veces, ¿no? Es ayudarse a uno dos veces, digo, porque cuando aprendes a brindar el apoyo a quien lo necesita es como que la satisfacción es el doble que si fuera para uno. Y eso la descubrí este último tiempo y la verdad que yo lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es eso. Qué lindo, me encantó esa frase, ¿ayudar es dar dos veces? ¿Dijiste? Ayudar es ayudarse uno mismo dos veces, es como, a mí me pasa que me veo en los nenes como cuando yo tenía su edad, ¿entendés? Sí. Los miro y veo que tienen la misma carencia o las zapatillas rotas o la remera corta, el pantalón que parece un short y en realidad tendría que ser un pantalón largo, o nenitas que van a un merendero descalza, son cosas que me parten el alma y cosas que también la pasé con mi hermana Débora más que nada en su época y nada, es como que me veo yo y que me guste Gustavo si yo tuviera dado ello, ¿no? y bueno, darle una mano, no sé, o ropa o simplemente alguna taza mate cocido o colaborar con mercadería, con cosas que es muchísimo y a veces parecen tan poco pero no hay que olvidarnos que para lo que a algunos es tan poco capaz que para uno, para otro es todo. no quiero dejarla olvidarme a no ser que la gacetilla que yo tengo de información tuya atrase y meta la pata pero creo que hay una novia allí que ayuda también que fue la impulsora de la idea que no sé si insisto, esto es presente o... sí, sí, de sol, sí, me acompaña siempre, la vida siempre fue mía pero no me animaba, viste, como a veces usted, bueno, cuando por vergüenza no sé, acercarse, a molestar o que se lo tomen mal y ella fue la que me dijo bueno, tenés que hacerlo, te acompaño y empecé a hacerlo y así fue todos los años desde el 2013, desde el 2013, nunca había comentado pero porque no, no era algo que me quería cargar para que serme conocido ni nada por el estilo, no lo hacía porque a mí me gustaba nada más y sentía que quería devolver algo a la vida a tantas oportunidades que me cruzó en mi camino y las supe aprovechar pero me empujó, bueno, empezó a hacer y después fui a una charla con un amigo de la mía salió en una nota afuera de una nota me preguntó, le comenté me dijo no puedo creer y sin querer una vez en una nota de radio lo comentó me lo preguntaron y quedé como espontáneamente lo conté como hablando con él normal y ahí se hizo difusivo y después, bueno, a partir de ahí se fue con mucha gente mucha gente, bueno, me quedó a casa de ropa que no usa yo las llevo y les reparto o mercadería o bueno, Blumimax que te he contado recién junta algunas cosas y me las da para que las sortee para que las done de mercadería otro tipo de cosas y la verdad que yo no estoy tan mal que se enteren de esa noticia porque bueno, más personas se acercan a ayudar a través mío que creo que no hay muchas personas buenas, ¿no? simplemente que no saben dónde ir o cómo hacerlo y de qué manera entonces ser una viabilidad para la facilidad también es muy bueno para llegar a lugares que necesitan como te decía siempre con el fin de beneficios del otro bien y la última ¿estás necesitando algo para ir a Tokio o estás bien con sponsor de entrenamiento y todo eso? siempre se necesita ¿no? pero no me puedo quejar la verdad que estoy agradecido a todo lo que me rodea y a lo que no también y siempre si hago un sponsor que se suma es genial y fantástico porque va a ayudar a la calidad de mi entrenamiento y también bueno, el que se acerque tiene que saber que tampoco solamente me ayuda a mí sino que a través mío también ayuda a otros niños que lo necesitan entonces también creo que es una cadena de consecuencias en el cual en este caso en la ONG de los pibes la terminamos de construir justamente la parte de esta estructura con perdón que se me cruzó todo pero con la Vella Weber de Weber Sangobain así que es un sponsor que se hace como Vella Weber ¿qué es Vella Weber? ¿qué es Vella Weber? es un eslogan que se usa los deportistas que usamos que somos responsables por la marca que es Weber Weber Sangobain de material de construcción y la Vella Weber es como un eslogan que usamos todos los deportistas Crimanil Pobla Pareto Tenedicio yo entre otros todos tenemos un lugar que elegimos y ellos empiezan a brindarle material capacitación para hacer el lugar para dejarlo mejor acondicionado entonces bueno yo comencé con la ONG de los pibes esta tarea ahora la segunda parte se terminaría y yo tengo en vista otra para arrancar el próximo año si todo va bien así que es una de las pocas empresas que ayuda directamente por medio mío después también a Vella me brinda indumentaria para regalar para postrar archivos que recién comienzan la verdad que si yo no puedo pasar a mis sponsors me escuchan siempre me acompañan y capaz que no tiene nada que ver con lo que es su marca o lo que ellos buscan pero así todos se suman y se suben a este coche y me apoyan y me acompañan a su manera y su forma así que es sumamente agradecido por eso te digo el sponsor que se quiera sumar o no tiene que saber que es un tipo así y tiene que gustar este tipo de cosas también genial Brian ¿cómo se conectan con vos? ¿tenés tu página? ¿cómo es eso? sí por Instagram yo siempre estoy atento trato de responder lo que más puedo y si no mi número de teléfono lo encuentran en internet directamente creo que poniendo mi nombre te sale todo mi planilla de datos pero siempre me puedo matar por cualquier lado bien Brian te mando un abrazo y que no sea nada la alergia ahí ¿eh? sí no yo también empecé bien y me empecé a picar el cuello y me empecé a sentir como unas pelotas sacaban el cuello y dije voy al médico porque la verdad que algo me hizo mal así que estoy acá a ver si me atienden bueno suerte con eso Brian y un abrazo grande viejo gracias felices fiestas igualmente gracias bueno Brian Toledo inspirador una historia solidaria de un chico que nació en los barrios más necesitados en la zona de Marcos Paz que se tuvo que criar con su hermana y su madre pasando muchas necesidades se transformó en el mejor lanzador de jabalinas de hecho nos va a representar en los Juegos de Tokio 2020 y estuvo en la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016 entre los primeros 10 y eso es una historia solidaria porque el tipo trata de separar todos los meses algo de lo que gana para ayudar a gente que lo necesita de esto se trata solidaridad no hay nada que explicar hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no es lo mismo que 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 no es lo mismo Y honrar la vida, hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, enseguencida. Merecer la vida es erguirse en vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Merecer la vida es erguida, eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Merecer 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 la vida. Seguimos en nuestro programa y siempre hablando de solidaridad. Ahora vamos a tener una comunicación internacional con una persona que viajó y se quedó en la India precisamente movida por la solidaridad. Gracias por la diferencia horaria, entender nuestra requisitoria periodística para conocer tu historia. Yesumiel Barra, soy Adrián Noriega y todo el equipo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por llamarme, gracias. Yesumiel, ¿por qué te fuiste a la India? ¿Qué fue lo que te motivó y por qué te quedaste sobre todo? Y bueno, fui, perdón, vine a la India por primera vez en el año 99, en 1999 vine a estudiar específicamente música clásica de la India y especialmente aquí en Varanasi con mi maestro Ram Dass Chakravarti. Y bueno, y él, luego de ocho años de estudio con él, bueno, él murió, partió y entonces, bueno, ahí dejé la India por cuatro años y luego de cuatro años volví aquí como para visitar a la familia de mi maestro, para caminar a la orilla del río Ganges, que es donde se, ahí se ofrecen las cenizas de los muertos y recordar un poco a mi maestro y bueno, y allí fue en ese entonces donde comencé como voluntaria en el hogar de la madre Teresa de Calcuta, aquí en Varanasi y... ¿sí? No te escuchamos atentamente, ¿eh? Ah, bueno, y allí, bueno, comencé como voluntaria en el año 2011 y bueno, mientras que iba caminando todos los días al hogar de la madre Teresa me iba encontrando en la calle con diferentes personas mendigando entonces comencé a llevarles leche, arroz, crema, los llevaba a bañar al río y bueno, y un día volviendo del hogar de la madre Teresa sentí un gran impulso en mi corazón que me motivaba a ese día, que era un 25 de diciembre a crear una escuelita en la calle es como que sentía un impulso que me decía que, bueno, que hoy comenzaba la escuela para los mendigos y entonces ahí, bueno, bajó un amor y pues empecé a llevar... Perdóname que te interrumpa, Yesumiel, pero qué loco todo porque vos fuiste movida por un interés musical después te enganchás, digamos, en la misión de la madre Teresa de Calcuta y después viene esto de la docencia que no tenía nada que ver contigo o sí, eras docente en algún punto No, no tenía nada que ver conmigo, no, no fue algo que, bueno, fue un llamado y más que nada, en verdad lo que, bueno, yo sentí es que, claro, la escuela que la escuela significaba mucho más que enseñarles a escribir sino era como un lugar de contención donde le empezamos a llamar escuela pero, bueno, en ese árbol, bajo ese árbol ahí se acercaban todos los días a las 11 de la mañana todos los nenes que mendigaban por la zona y la escuela, en verdad, para ellos significaba bañarse en el río les dábamos de comer y, bueno, me acuerdo que las primeras veces yo les daba hojas y lápices y solo agujereaban, agujereaban, agujereaban no sabían otra cosa que agujerear las hojas y con mucha paciencia fue empezar a enseñarles hacer circulitos, puntitos y, bueno, ahí fui empezando a conocer a los niños de la calle y las necesidades de ellos Y vos hacías sola todo esto, perdóname vos sola con esto, vos y tu cuerpo ¿o alguien te ayudaba? No, primero empecé completamente sola porque, como te digo, no fue una idea o una proyección un estudio previo y después una acción no, sino fue un impulso del corazón donde yo di un sí es como cuando vos sentís que tenés que hacer algo y, bueno, no sabes si es una locura o no pero, bueno, das un sí entonces, bueno, yo di un sí a ese llamado que sentí en mi corazón y, bueno, entonces también tuve la fuerza de comenzarlo o sea, como que sentía mucha fuerza en mí para poder hacerlo y, bueno, comencé sola pero como ese fue en la calle todos los primeros años fueron en la calle entonces recibí muchísima ayuda de las personas que pasaban de los extranjeros que estaban allí porque Varanasi es la ciudad más antigua de la India entonces vienen muchísimos, muchísimos turistas entonces siempre recibí mucho, mucho apoyo en ese momento y entonces también empezaron a aparecer voluntarios y, bueno, y se creó una escuela realmente para los mendigos donde después empezaron a participar las mamás o sea, los niños trajeron a sus mamás y las mamás trajeron a los papás de los niños y así se creó una escuela para toda la familia y, bueno, y desde ese impulso en el corazón y dar ese sí bueno, hoy ya han pasado ocho años ¿Ocho años? Sí, esos niños Sí, han pasado ya ocho años y esos niños que, bueno que yo sentí que el universo me los comenzaba en esa época y, bueno, y esos niños que comenzaron en ese día hoy son los maestros y los que están ahora conmigo en la escuela cocinando, uno cocina, otro baña, los niños bueno, otros los lleva con un autito de acá para allá Te hago una pregunta En ese momento son los que están guiando ahora en la escuela Sí, Sumiel, esto que lleva ocho años y que empezó como una escuela en la calle ¿Hoy tiene alguna infraestructura? ¿O sigue siendo qué? ¿En una plaza? ¿A orillas del río? ¿A dónde? ¿A dónde es? Sí, ahora tiene Sí, ahora tenemos un hogar rentamos un lugar un predio bastante grande que tenemos huerta y recibimos a todos los niños a los niños de las calles los niños mendigos los recibimos allá y los que los reciben son los ex-mendigos ya, bueno, recuperados de las calles y ya con sueños, proyectos y bueno, muy hermoso Y esto que empezaste sola ahora, ¿cuánta gente tiene que te acompaña? que está con vos contando a estos mendigos que hoy son profesores ¿Cuánta gente está? Y ahora somos varios porque, bueno han pasado muchísimos, muchísimos voluntarios y bueno, y en este momento estables seremos seis o siete que vamos y venimos bueno, yo estoy casi todo el año acá en la India otro voluntario también está casi todo el año y después son algunos que van y vienen y así que ahora somos sí, somos bastante y bueno, y se ha creado una familia muy grande de colaboradores de personas que que bueno, lo han tomado también como como un ejemplo de vida ¿Y alguien te ayuda? Yo no sé cómo es en el mundo oriental digamos, ¿no? en el mundo hindú pero acá todo eso necesita algún tipo de apoyo de alguien del Estado o alguna empresa ¿A vos quién te ayuda? ¿Quién te financia? ¿Quién te da una mano? No, acá en la India no, ellos no ayudan pero también porque está aquí está el sistema de castas muy, muy, muy fuerte y nosotros trabajamos con, servimos a una de las castas más bajas que las otras castas más altas ni siquiera los consideran como humanos la casta de ellos la traducción en español es semi bestias entonces ellos las personas que nosotros ayudamos que son los pobres de los más pobres no tienen ni posibilidad de ir a un hospital lo sacan a palazos de todos lados entonces bueno la gente de la India en sí no los ayuda sino los rechaza tienen un rechazo hacia ellos y al principio a mí me tomaban como pensaban que estaba loca que cómo podía estar peinando a una persona tan pobre una casa tan baja la podía estar bañando no comprendía muy bien el trabajo pero sí fue un ejemplo algunos se acercaban trataban de ayudar y bueno son donaciones como donaciones que van llegando cuando justo lo estamos necesitando de repente llega una donación y en este momento contamos con una asociación de Francia que por mes nos da justo un dinero que es para para el arroz la leche el poroto y bueno y algunas rentas que necesitamos pero bueno siempre necesitamos mucho más la ropa de los niños las medicinas y bueno tantísimas otras cosas que van apareciendo donaciones ¿cuánta gente aparece allí en la escuela en el hogar? digamos ¿tenés cuantificado eso? sí más o menos todos los días vienen 40 45 niños de las calles y bueno y nosotros generalmente somos entre 5 6 7 servidores que estamos allí porque en verdad nosotros les llamamos es un hogar es un hogar de día porque ellos no tienen hogar ellos viven en las calles entonces no tienen posibilidad en las calles ni de bañarse ni de cambiarse ni de lavar la ropa entonces bueno en el hogar llegan lo primero es bañarlos a todos lavar con todos la ropa con todos los niños colgarla después darle leche bananas y después nos dividimos en varios grupos porque es de un año y medio los bebés que vienen hasta 15 años que serían los grupos pre-adolescentes y después un grupito de 17 que son los ya pasan a ser voluntarios servidores por último te consulto en esta entrevista Yesumiel ¿tenés familia argentina ya tu familia de origen alguien está allá o están todos aquí? no no están todos allí en Argentina ¿y quién este quiénes tenés aquí y en qué lugar de Argentina ¿de dónde sos vos aquí? sí nací en Buenos Aires y mi papá vive en Campana y bueno y mi hermana vive en Italia y mi mamá fallece hace años mirá vos ¿y tu padre pudo ir para allá a ver este tu acción? sí vino vino se ha emocionado mucho mucho vino a conocer y bueno ha conocido a muchísimos nietos porque bueno esta esta nosotros le llamamos la sentimos como una misión ¿no? y bueno y es una misión y es una familia en verdad nosotros somos una gran familia acá no es como algo que para nosotros los niños son distantes ¿no? nosotros hacemos el trabajo que la mamá y el papá no pueden hacer porque son alcohólicos y no pueden atender a sus hijos por el grado de alcoholismo que tienen entonces nosotros hacemos la tarea que la mamá y el papá no pueden hacer entonces es cuidar la vida e ir ayudando al crecimiento ¿no? que crezcan los niños en amor en felicidad y en abundancia de de vida así que bueno esa es nuestra tarea ahí tenemos algún algún problemita con la señal pero vamos a hacerle ahora sí la última consulta a Yesumiel Barra nacida en Argentina pero con su vocación solidaria con los los chicos y los más necesitados de India si alguien te pregunta un extranjero un un hindú por qué Argentina tiene los problemas que tiene teniendo las riquezas que tiene por qué nos pasa lo que nos pasa cómo se lo explicas cuál es tu sensación tu pensamiento a la distancia y bueno lo que siento que por ejemplo hay una diferencia muy grande entre la India y la Argentina que acá es muy es muy unidad y muy comunidad entonces aunque haya acá una pobreza que es muy grande pero es una pobreza eh material pero no es una pobreza de de comunidad de de sentirse uno con el otro y y eso ellos son ricos en eso y creo que también eh en Argentina la diferencia es que hay mucha individualidad es mucha la separación entre persona y persona y entonces eh bueno creo que que la pobreza también más grande de Argentina es esa y por un lado también el país está como está hay mucha pero pero sin embargo perdóname perdóname Jesumiel pero vos me decís que también hay gente que a los más pobres los trata casi como bestias semi bestias los llaman o sea allá también hay división como acá ¿no? sí sí pero no totalmente las castas son divididas pero la casta de los más pobres por ejemplo ellos son muy unidos y en verdad pueden pueden subsistir en el medio que están y y bajo no tener nada y que la sociedad acá el gobierno no nos ayuda para nada justamente porque son comunidad porque en verdad si fueran individuos por separado morirían por ejemplo en el invierno que viven totalmente sin abrigo sin nada duermen casi uno arriba del otro todos apretados como perritos entonces por eso pueden subsistir entonces tienen eso los ayuda a subsistir entonces tienen pobreza pero al mismo tiempo tienen mucha alegría porque tienen son unidos tienen muchos amigos son por ejemplo van a no sé cómo explicarte cuando va uno al baño van cinco al mismo tiempo comen seis del mismo plato tienen cosas que que los unen y eso es yo creo que es la alegría de ellos esa esa comunidad esa hermandad que tienen entre ellos pero claro no con las otras castas no tienen esa unión para nada se sumía él ha sido un placer escucharte y y es un placer también que haya gente en este caso argentina podría ser de cualquier otro lugar del mundo que se despoja de sus propias cuestiones de ambición personal para dedicar la vida a ayudar a otros que lo necesitan y mucho gracias por esta entrevista de Sumiel y por todo tu trabajo solidario allí en la India bueno gracias 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 adiós gracias muy bien seguimos en conexión abierta y en nuestro programa solidaridad está en línea Pedro Pedro Ortiz él es director de curar haciendo arte con pequeños una ONG que estamos conociendo en el día de hoy en nuestro programa solidario de la Universidad Abierta Interamericana Pedro gracias por atendernos Adrián Noriega y equipo te saludamos que tal equipo gracias a ustedes por el espacio Pedro de que va curar haciendo arte con pequeños vamos a conocer un poco esta ONG cuánto tiempo tiene y bueno cuántos trabajan de a poquito vamos a empezar con cuánto tiempo tiene la ONG de trabajo bien esto es una una actividad que nació en el 2006 ya tenemos para casi 14 años de trabajo interrumpido en hospitales pediátricos como bien decías es la sigla CHAP significa curar haciendo arte con pequeños es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión facilitar el poder curativo del arte a niños y sus familiares en situaciones de crisis eso es lo que dice el estatuto y concretamente lo que hacemos es la tarea de coordinar talleres de arte en salas de espera de hospitales pediátricos públicos ajá solo en sala de espera de hospitales pediátricos públicos y en qué región Pedro por ahora estamos acá en el área metropolitana podría decirse en capital federal pero más allá de que tengamos acceso territorial en capital tenemos un gran alcance porque los tres hospitales donde estamos justamente son hospitales de alta complejidad y de excelencia pediátrica que son el hospital Garrahan el hospital Elizalde o ex Casacuna también conocido o el hospital Gutiérrez también conocido como hospital de niños son los tres hospitales emblema de la pediatría en Argentina que atienden a casos no únicamente de capital sino fuertemente chicos de todo el conurbano inclusive del interior y de países límites que tienen atenderse me gusta no sé si es un eslogan pero ustedes dicen que el arte ayuda a curar los beneficios del arte dicen la página de ustedes liberan endorfinas que producen placer y alivian el dolor mejora la comunicación y combate el aburrimiento favorece la autoestima y el crecimiento personal y el arte también ayuda a asimilar la medicación esto último es profundo también y científico ¿no? sí, sí, sí desde ya está todo comprobado de que el arte ayuda de que ayuda mucho el buen ánimo y decimos nosotros de que venimos a reforzar un poquito la tercera pata que nos constituye como seres humanos un poco la más olvidada dentro de la medicina por un lado está el cuerpo por otro lado está la psiquis pero también está el espíritu y el buen ánimo el alma y lo que queremos nosotros es que justamente darle una voz a esa alma darle un espacio y un espacio de juego y de color hace que el chico o cualquier persona desde ya se sienta de mejor ánimo y más predispuesto a cualquier tratamiento que tenga que llevar a cabo que como ustedes ya saben hay muchos tratamientos como el oncológico o la diálisis o la radioterapia que son muy duros para cualquier persona imagínense para un chico que bueno siempre tiene esa necesidad de jugar y lo que queremos nosotros es que no pierda esa condición de chico más allá de la situación en la que se encuentre se han ganado Pedro obviamente la confianza de estos centros asistenciales que nombraste el Garra y todos los demás evidentemente y yo te pregunto ¿interactúan con los médicos para digamos para determinadas patologías aplicar determinado tipo de arte o no es tan específico? Realmente trabajamos bastante independientemente por suerte desde ya hay una muy buena relación y una muy buena recepción por parte del hospital por los médicos por el personal no médico por los enfermeros seguridad administración un hospital es como una comodidad mucho más grande que únicamente los médicos y siempre fue y es muy bien recibida por toda la comunidad y nos orgullece también mucho que estas instituciones nos abran sus puertas que no abren la puerta a cualquier persona desde ya porque generalmente se muestran como muy protectores ante esta población tan vulnerable con la que trabajan estamos hablando de mimías estamos hablando de enfermedad estamos hablando de bajos recursos una población que hay que tener desde ya muchos cuidados en el encuadre en los aspectos de la bioseguridad y bueno con esta trayectoria de trabajo hemos logrado ya mucha confianza por parte de todos si me imagino hay digamos alguna rama específica del arte con la que ustedes trabajen más imagino que el dibujo la pintura pero la música se me ocurre va no sé estoy adivinando no en realidad hasta ahora hemos trabajado desde las artes plásticas siempre porque es la que mejor se adapta a los tiempos hospitalarios sabemos un chico está con nosotros 10 minutos o 2 horas también se adapta muy bien a la movilidad reducida que muchas veces presentan los chicos con los que trabajamos se adapta muy bien a los espacios donde convivan chicos de distintas edades el día de mañana si nos gustaría abrirnos a otras artes pero requiere como otros espacios y otros cuidados un principio un desarrollo y un fin pero el arte plástica el niño y el hospital combinan perfectamente y es muy 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 fácil la convocatoria a los chicos la plástica el collage la pintura el dibujo todo eso es muy convocante para los chicos tratamos de ser muy generosos en cuanto a los materiales que usamos y la variedad y por sobre todo laburamos mucho con libertad de expresión que es una pata importante de nuestro trabajo cada mañana dejamos que los chicos hagan lo que quieran hacer con los materiales y que los transformen de la manera que ellos quieren nos apoyamos mucho en la imaginación en esta capacidad que tiene la imaginación de llevarte a donde vos quieras estar y a los chicos sentimos que tienen un gran poder transformador que van todas las semanas todos los días como se organizan por ahora estamos llegando tres veces por semana a cada uno de estos hospitales en un hospital vamos cuatro o sea tenemos diez talleres semanales en este momento ¿y cuánta gente colabora con vos en CHAP en curar haciendo arte con pequeños? siempre destacamos que somos una organización que se basa mucho en la fuerza voluntaria tenemos en este momento treinta y seis voluntarios fijos cada grupo de taller está coordinado por un profesor de arte contratado por la ONG que laburan con él entre cuatro a seis voluntarios ese es nuestro organigrama o como nos organizamos puertas adentro pero la fuerza voluntaria es algo que destacamos porque nos apoyamos mucho ¿y cómo se puede colaborar con CHAP? bueno puedes participar si querés de los programas de voluntariado que implica comprometerse con una semana una mañana a la semana puedes donar materiales que es la hoja canson del material que más necesitamos siempre y si no es mediante las donaciones online que es la manera más simple y sencilla que siempre decimos que desde la casa se puede hacer con pequeños montos mensuales nos ayudan a proyectar y a seguir creciendo lo que queremos es estar todos los días en estas tres instituciones ese es nuestro objetivo mediano plazo y bueno de cualquiera de estas formas se explican en nuestra página web que es www.chap-medio-ong.org y en cualquier red social ya sea facebook twitter instagram youtube en cualquier lado nos encuentran como chap-ong chap-ong nos siguen y ya el hecho de seguirnos también es una manera de respaldarnos y visibilizar lo que hacemos Pedro y el minuto final que me queda de entrevistas para preguntarte a vos por qué cuando hiciste este click vos que sos sos actor por qué te dedicaste a ayudar a los demás mira esto lo empecé a hacer cuando tenía 24 años mi formación es de actor y de payaso trabajé como payaso de hospital y cortito y al pie creo que lo hago porque siento que hay una capacidad y una posibilidad de hacerlo desde una primera instancia me salió muy naturalmente y sentí que es un lugar que puedo aportar y que me enorgullece y me gratifica y haces algo concreto en una población tan hermosa como es la la infancia y bueno nada felicitarte a vos y a todo el equipo por esta tarea enorme que hacen te mando un abrazo grande Pedro Ortiz no gracias a ustedes por el espacio un saludo a todo el equipo muchas gracias hablamos con Pedro Ortiz el director de CHAP CHAP es una ONG curar haciendo arte con pequeños y ustedes escucharon la obra que hacen con más de 40 actores y artistas que van por los hospitales ayudando a los niños con enfermedades solaridad esta será la palabra que yo inventaré sé que abrirán los ojos que se están acostumbrando a no querer ver solaridad significa muy bien amigos de Solidaridad como todos llegamos a su fin también nosotros en este día lunes 2 de marzo del año 2020 nuestro primer programa de marzo gracias al tanque Leo Arce por la puesta en el aire a Carla Silvana Cava Torta nuestra productora ejecutiva soy Adrián Noriega felices de estar aquí en la Universidad Abierta Interamericana en su radio Conexión Abierta todos los lunes la semana que viene volvemos con más Solidaridad chau auspició este programa Sancor Seguros presenta beneficia un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio ingresa www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar número de inscripción 0224 En Sancor Seguros aseguramos las cosas que te gustan tu auto tu teléfono tu casa pero también aseguramos las cosas que te gusta hacer y te gustaría seguir haciendo aseguramos tus viajes tus charlas tus siestas sean de 20 minutitos o esas de 2 horas por eso en Sancor Seguros tenemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy consulta con tu productor asesor de seguros o entra en Sancor Seguros punto com punto ar Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida tu vida Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra scn número de inscripción 0224 Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD Cámara Argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión abierta todos los contenidos todos tus sonidos una nueva forma de escuchar la radio Conexión abierta tu medio audiovisual